Leticia Martín, del Grupo Municipal Socialista, presentan una moción al Pleno del mes de marzo sobre un nuevo pliego para el contrato de limpieza. Sí, desgraciadamente tenemos que volver a llevar al Pleno una moción que tiene que ver con el pliego de mantenimiento y limpieza de parques y jardines de San Fernando. Ya en noviembre de 2017 avisamos que el pliego finalizaba, el contrato en vigor finalizaba, en octubre del año 2018. Se hizo caso omiso, es más, se llegó a decir en un Pleno que todo estaba bien y que no había ningún tipo de problema con la empresa. Y nosotros llevamos denunciando de toda la legislatura que sí los hay. Los trabajadores y trabajadoras muchas veces tienen muchísimas dificultades en cuanto a medios, no se cubren bajas. Bueno, hay una serie de problemas que lo que hacen es afectar al trabajo de los empleados y empleadas de esa contrata y, en consecuencia, al mantenimiento de parques y jardines, que no es algo que diga el Partido Socialista, porque cualquier persona que pase por San Fernando puede ver que efectivamente no tienen muchas de las zonas un mantenimiento adecuado. Sí que es cierto que en este año electoral sí hay zonas que el año pasado no tuvieron tanta atención por parte del equipo de gobierno y, si la están teniendo, nos congratulamos. Pero, aún así, no se han desarrollado a fecha de hoy las mejoras que recogía el contrato en vigor. Y, insisto, el día 15 de octubre del año 2018 vencía el contrato y ese mismo día hubo que ampliar, hacer una prórroga de 11 meses porque no se pudo hacer de 12, dada la premura con la que se hizo el proceso. ¿Qué sucede? Que en septiembre de este año va a volver a cumplir el contrato y, hasta la fecha, no nos consta que haya ningún borrador de pliego ni haya nada absolutamente que haga avanzar hacia un nuevo contrato que cubra las carencias de este, si realmente existen. Porque nosotros llevamos también, desde el año 2016, exigiendo las certificaciones de los pagos, porque sospechamos, no nos dan la documentación, no lo podemos afirmar, que se están haciendo pagos a esta empresa sobre trabajos que no están hechos. Insistimos en que las mejoras que desde el año 2014 se tenían que haber ejecutado dentro de ese contrato no están hechas. Estamos hablando del parque lineal, por ejemplo, de Martin Luther King. Eso está exactamente igual que en el año 2014 y la empresa no está cumpliendo con su obligación. Con lo cual, nosotros insistimos nuevamente en que el equipo de gobierno, la concejala y la alcaldesa, en este caso, tienen que exigir a la empresa que cumpla el contrato, tienen que exigir que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la contrata sean buenas y sean suficientes para prestar servicio a los vecinos y vecinas de San Fernando y, sobre todo, exigimos que los niveles de mantenimiento de los parques y jardines de San Fernando sean adecuados y sean proporcionales al contrato en vigor, que hoy por hoy es el segundo de mayor cuantía de este ayuntamiento.